Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es limitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezo una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también llanan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también gano. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también gano. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Mi dinero es abundante. Mi riqueza es abundante. Siempre tengo riqueza y dinero en abundancia. La vida es abundancia de todo bien. Mi dinero crece de manera natural. Mi riqueza crece de manera natural. Siempre estoy ganando. Cuando gano, los demás también ganan. Tengo una sana conciencia de abundancia. El dinero es una manifestación de mi conciencia de abundancia. Mi subconsciente crea abundancia. Dios es la fuente de toda riqueza. La fuente de riqueza es inagotable. Los canales por los que me llega riqueza son ilimitados. Merezco una vida abundante. Merezco dinero en abundancia. Merezco riqueza en abundancia. Gracias por la abundancia de dinero. Gracias por la abundancia de riqueza. Gracias por la abundancia que hay en mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. Merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Obtengo dinero con facilidad. Obtengo riqueza fácilmente. Obtengo dinero y riqueza de manera sencilla. La vida es armoniosa. La vida elige siempre el camino más fácil. La riqueza me llega siempre por el camino más fácil. El dinero me llega siempre por el camino más fácil. Es fácil tener dinero. Es fácil tener riqueza material. Es fácil tener abundancia. La capacidad de mi subconsciente es ilimitada. Tengo la capacidad para hacer todo de manera fácil. Decido que sea fácil. Decido tener dinero y riqueza de manera fácil. merezco ganar dinero con facilidad. Merezco obtener riqueza fácilmente. Gracias por mi capacidad para obtener todo fácilmente. Gracias por la riqueza que llega fácilmente a mi vida. Gracias por el dinero que llega fácilmente a mi vida. Gracias por ver el dinero. Gracias por ver el dinero.